Corazoncito 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 Para mi compadre Antonino de la Cruz, el solista de Cochuapa Mi cañona chica con mi chiñalón Dímalo yo, mi cajón, tu viva yo Mi cañona chica con mi chiñalón Dímalo yo, mi cajón, tu viva yo Mi cañona chica con mi chiñalón Dímalo yo, mi cañona chica con mi chiñalón Suavecito, suavecito compadre Sigamos avanzando por más temita Algo de los temas sabrosona De su amigo Botella Musical en este bonito lugar Andale pues, eso es lo sabroso